En Capital Radio, movilidad sobre ruedas. Como no podía ser de otra manera, estamos con nuestros amigos de Cernauto, porque Cernauto, Tecnalia y la Fundación Repsol han reunido hoy a 60 empresas en una jornada para impulsar la descarbonización de la automoción. Mucho se habla del vehículo, pero muy poco se habla de la industria. Y los procesos industriales son, en muchos casos, los relacionados con el automóvil, acería y muchos otros, son altamente contaminantes. Pero es verdad que ya existe un PERTE para descontaminar y existen otras muchas medidas. Pero hoy se ha hablado, esta mañana en la jornada, de qué tenía que pasar para que la industria española fuera hacia una forma de fabricación más sostenible. Para hablar de eso, tenemos con nosotros a Cecilia Medina, que es casi parte de la radio ya responsable de información en Cernauto y, además, por supuesto, la coordinadora de la plataforma News to Shooter. Y tenemos también a Asier Maestegui, responsable de desarrollo de negocio de Tecnalia, para que nos cuenten de qué se ha hablado en esta jornada. Hola a los dos, ¿cómo estáis? Hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Asier, vamos a empezar. ¿Cómo ve una empresa como Tecnalia ese proceso de descarbonización que hay que llevar sí o sí también en la industria? Porque mucho hablamos de otras cosas, pero poco de la industria y que no es solo relativo al mundo de la movilidad, sino que es general a la industria española. ¿En qué punto nos encontramos y cuáles son los grandes retos a corto plazo? Bueno, pues nos encontramos en el inicio de un proceso de transformación que, en definitiva, suponen 30 años, es decir, los objetivos de la Unión Europea implican que a 2050 tenemos que ser neutros en carbono, pero existe un hito intermedio 2030, donde, además, ya existe una legislación en la cual los compromisos globales es que seamos capaces de reducir nuestras emisiones en un 55%. Esto implica de lleno a la industria, a la industria manufacturera, en el sentido de que, por una parte, supone un espacio de oportunidad para el desarrollo, la promoción y la diversificación de productos, nuevos servicios y modelos de negocio, pero también supone un cambio en los sistemas productivos y tecnológicos para el cual todos tendremos que hacer las inversiones necesarias para tratar de descarbonizar no solamente nuestros procesos, sino el conjunto de nuestra actividad económica. Cecilia, nuestra industria, una industria líder en España, líder en inversión en Inmal de Masí, sin embargo, en este momento, afronta otro reto, que es convertirse otro más, que es convertirse en una industria más sostenible. Cuéntame un poco del de Sernauto, cómo veis este proceso. Bueno, como decía también en mi introducción, es verdad que ahora tenemos, como decía Sier, mucha política europea que nos marca el camino, pero en esta transición hacia la descarbonización, llevamos mucho tiempo trabajando desde el sector de automoción, aunque tenemos claro que tenemos que seguir avanzando, pero de forma ordenada y progresiva para conseguir el reto que tenemos en delante. Pero es verdad que tanto tiempo trabajando también nos hace que tengamos ya productos muy sostenibles y que hayamos sido bastante eficientes en nuestros procesos, tanto desde la reducción del consumo de la energía, el uso de recursos materiales y todo para reducir las emisiones, tanto en producto como en proceso. Con lo que esta jornada no es nada más que para poner en valor todo el trabajo que está haciendo, ejemplos, y desde las diferentes perspectivas, qué problemática nos estamos encontrando, porque incluso también hemos contado hoy con una entidad financiera, que nos contaba también, Buenos Verdes, cómo están mirando las entidades financieras ahora. Es verdad que en Capital Radio es una radio empresa, ¿se puede hablar de marca? No, no, es verdad que ha sido muy interesante también contar con esa perspectiva, porque ha remarcado mucho que ahora, a la hora de inversiones desde las entidades financieras, se está contando mucho con la perspectiva medioambiental, pero también con la social, que eso poco a poco se está haciendo mucha mella, y para nosotros en concreto, además de haber contado con un ejemplo en el sector aéreo, que hemos contado con ITP, pero también la perspectiva del pasaporte digital, que se habla mucho del pasaporte digital en nuestro sector, es un tema de trazabilidad que llevamos mucho tiempo trabajando, pero sí que es fuera con los datos correctos, que veamos que son los fiables, y ver cómo se tiene que ir haciendo este proceso, tanto en la recuperación de datos, como que también a nivel digital, que sea el proceso más ordenado y que vayamos avanzando poquito a poquito posible. En Capital Radio Asier siempre defendemos que la sostenibilidad no tiene que ser solo medioambiental, sino económica para la empresa y también social. Es importantísimo que estos tres factores se conjuguen. Cuando llega la legislación, todos tendemos a cumplir la legislación rápidamente y posiblemente eso entre en desequilibrios económicos o en desequilibrios sociales dentro de lo que hace la empresa. ¿Cómo se puede gestionar esto y cumplir los retos? Porque yo creo que es una de las cosas más problemáticas, no desequilibrar lo que estás haciendo. Pues a ver, yo pienso que por una parte es una cuestión cultural, obviamente, costumbrista por tanto, y segundo es una cuestión también reglamentaria, y casi diría que al 50%. La percepción que tenemos es que en los últimos años, empresas, no solamente de grandes empresas, están haciendo esfuerzos importantes por mejorar su rating y sus criterios de gestión en materia ESG, es decir, criterios ambientales, sociales y también de gobernanza, asociados lógicamente a unas cuentas de resultados, pues saneadas porque hay una cuestión fundamental. Yo siempre he dicho, si apretamos excesivamente a las empresas para que apliquen los criterios que fueran entre ellos estrategias de descarbonización, pues tenemos que conseguir que las empresas, año tras año, den resultados positivos y nadie se va a descarbonizar, ¿no? Con lo cual es una cuestión también de sentido común. Pero si hay una percepción, yo te diría que además, en los últimos cuatro o seis años, donde los valores ambientales, sociales, éticos y de gobernanza adquieren pues un peso muy importante, y antes lo comentábamos porque cada vez más es un criterio a través del cual los mercados de capitales y los inversores financieros fijan en qué empresas, lógicamente, pues bueno, pues van a colocar, ¿no?, van a reforzar su capital a través de los activos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas, vamos, es un criterio a lanza. Es un criterio a lanza, pero sin embargo, Cecilia, es un criterio que muchas de nuestras empresas, porque es muy evidente cuando va al consumidor final, es decir, es algo que ya se está reclamando y que además es casi un argumento de venta ya, pero que en esa relación interempresarial que tienen muchas de nuestras empresas en el sector, ¿cómo se valora o cómo se gestiona? Bueno, pues yo creo que igual que lo que del consumidor, ¿no?, sí que están viendo que si no cumples con tus requisitos de ESG, pues a lo mejor no alcanzas ayudas, no te toman en consideración dentro de la cadena de proveedores, o sea que al final es una decisión de no solamente compromiso de la propia empresa, ¿no?, y un valor que tienen que poner las empresas encima de la mesa, sino también es que financieramente si no te salen las cuentas porque no te van a elegir. Así es, la descarbonización o este compromiso con la sostenibilidad y estos plazos llega de la mano de otra cosa que hablábamos mucho de ella, pero que hay que fomentar mucho más que es esa economía circular, ese pasar a ver el negocio de otra manera, más 360 para ver no solo en qué puedo ahorrar en el sistema productivo, sino qué puedo mejorar del reciclaje de esas materias, de incorporarlo a mi proceso. ¿En qué punto crees que estamos ahora mismo en ese tema? Pues, a ver, casi es continuista el comentario que he hecho anteriormente, ¿no?, estamos en un punto de inflexión donde, por una parte, la descarbonización... Eso me da miedo, ¿eh? A mí los puntos de inflexión me dan miedo, ¿verdad? Sí, pero, bueno, lo voy a explicar de otra manera, ¿no? Que vale mejor, profesor, porque... Mira, y antes lo comentaba Luis Colunga, el comisionado, cuando en 2020 de repente de estas cosas en Bruselas poco se hablaba y desde que en 2020 aproximadamente se implementa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es cuando las obligaciones de descarbonización empiezan a adquirir vigencia y vigor. La reglamentación cada vez es más restrictiva, también la sensibilización de las empresas y la predisposición, pero, claro, esto pasa por inversiones necesariamente, con lo cual no todas las empresas de todos los sectores están en las mismas condiciones para adquirir financiación para tener que invertir en el cambio de procesos u otras características, ¿no? Entonces, a ver, cuando comentaba que es un punto de inflexión no es un punto de inflexión, pues motivado porque Europa ha decidido que tenemos que hacer las cosas de otra manera, pero es un punto de inflexión no solamente para el sector privado, ¿no? También comento que para la ciudadanía, ¿qué sucede? Que en el orden, de alguna forma, de quién tiene que empezar a cambiar, pues lamentablemente siempre toca el sector productivo y eso pues tiene implicaciones, ¿no?, lógicamente. Pero es que también la sociedad va a tener que hacer su parte porque hay una cuestión relacionada con la economía circular que es el binomio producción-consumo. Y yo te lo digo ya como ciudadano, yo a veces me asusto, vivo solo, y me asusto de la cantidad de plásticos, basuras, desechos. Yo reciclo en 90 y muy largos por ciento. Pero es que me asusto de lo que yo genero. Entonces ya no digo una unidad familiar. Les digo, desde el punto de vista de consumidores, algo tenemos que hacer de otra manera, lógicamente, porque nosotros al final demandamos productos y también servicios pues a toda la industria, ¿no? Entonces es una cuestión global. La economía circular, desde luego, yo diría que es la piedra angular de la descarbonización, ¿no? Porque casi son dos caras de una moneda. Es decir, al final se trata de producir, no más, como se comentaba antes, pero sí las mismas condiciones de calidad y de impacto económico con muchísimos menos recursos, ¿no? Pues yo espero que sea así y que miren este sector, porque si siempre decimos que es uno de los que lidera en Europa y además genera una mayor inversión en Inmal de Masí, fundamental para llevar a cabo estos cambios, pues es el momento de apoyarlo y que sirva como espejo para otros muchos. Así que, Asier, Cecilia, muchas gracias a los dos. Ha sido un placer teneros. Espero que muchas más veces. Muchas gracias.